11 de marzo del año 2021, iniciando un espacio con toda la información que necesitas. Temperatura otoñal, sol, buenos días para arrancar esta jornada de jueves 11 de marzo del año 2021. Nuevamente un día con muchísimas informaciones, las cuales ya estaremos compartiendo con ustedes en instantes. Y ya rápidamente le damos un anticipo de los principales títulos de la jornada, nuestro mosaico informativo. Algunos de los temas, ¿eh? Algunos de los principales temas. El doctor Vicente Bataglia, nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social, reemplazando, digo bien, Andrés Juvetix, luego de este escándalo por la filtración de medicamentos desde el Instituto de Previsión Social. Por otra parte vamos a hablar de esta decisión que han tomado los nuevos ministros de ambas carteras. Ellos, flamantes ministros en este caso de Educación y de Salud, quienes coincidieron en que las clases presenciales deben continuar. Muchos se mostraron en contra de esta decisión. Recordarán que ayer hablábamos de la situación de los terapistas. El colapso en terapia intensiva, 99% de las camas ocupadas a nivel país, 80% las convencionales y la falta de profesionales terapistas. Lastimosamente hoy tenemos que hablar del fallecimiento de uno especialista en neonatales en Ciudad del Este. En instantes ampliamos. Y también vamos a hablar de lo que ocurre en Encarnación, donde ya se inició el proceso de vacunación. De esto y más vamos a estar hablando con ustedes hasta las 11 y media aquí en C9N. ¡Suscríbete al canal! Y a exactamente un año del inicio de la cuarentena, tenemos que decir que esta es la situación epidemiológica en nuestro país en cuanto al COVID-19. Según el Ministerio de Salud, se procesaron alrededor de 4.637 muestras en las últimas 24 horas, de las cuales más de 2.000, específicamente 2.028, dieron positivo. Un número que preocupa, que alarma y también que se suma a la cantidad de fallecidos. Hablamos de 27 personas que perecieron en las últimas horas, sumando así más de 3.300 víctimas actualmente con respecto a la epidemia. Por otra parte, se habla de más de 1.286 personas internadas, de las cuales, este es el número que siempre preocupa, 327 en unidad de terapia intensiva. Número positivo, si hay que resaltarlo también, es la cantidad de recuperados, 1.251, sumando así más de 144.000. Y en total, los casos confirmados desde el 11 de marzo, creo que un poco antes en realidad, hasta la actualidad del 2020 para acá, son 174.013 en Paraguay. Otros datos que siempre vamos también compartiendo, tiene que ver con esto que comparte el Ministerio de Salud, con respecto a la cantidad de fallecidos, les decíamos, 27, 10 mujeres y 17 varones, de procedencia de Asunción, Central, Itapúa, Caguazú, Alto Paraná, Misiones, Cordillera, Canindeyú, Paraguay, Cazapá y Ñeembucú. Desde el Ministerio siempre hacen llegar las condolencias a aquellas personas que, lastimosamente, lo decíamos también entre ellos, personales de blanco en esta batalla contra el COVID. Seguimos ampliando la información en el marco de esta situación, evidentemente, que es preocupante. Números muy alarmantes, la cantidad de pacientes va creciendo prácticamente por día, pero es inversamente proporcional a la cantidad de profesionales que atienden, por ejemplo, en terapia intensiva. Lastimosamente, hablamos de un caso terrible porque se perdía uno de los profesionales en esa de aquí, nos va a comentar más Joel. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Sol, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Alexis, a los televidentes. Y bueno, estamos aquí en Alto Paraná, enfrentando a la segunda ola de esta pandemia. Nuevamente, tenemos que despedir a un profesional médico de 50 años, único terapista de un atal en Alto Paraná. Vamos a hablar con el doctor Carlos Pallarolas, quien es, aparte de ser colega, es un amigo a quien despidieron ayer a consecuencia de esta enfermedad. No le diré buen día, doctor. Mucha fuerza. Buen día, Joel. A pesar de todo, tenemos que ponerle buena onda a la situación. Y bueno, sí, hoy tenemos que lamentar la pérdida de un compañero, de un amigo, conocido ya de larga data de la facultad, nos conocíamos con José. Y bueno, hoy tenemos que decir adiós a un compañero. Bueno, esa es nuestra situación en este momento y con una ola que nos está golpeando bastante fuerte en este momento, con una cantidad de pacientes que está abarrotando nuestros hospitales, ya disponibilizando nuestro pabellón de contingencia en el hospital regional. Y bueno, esa es nuestra situación en este momento, Joel. ¿No da la pauta de que la primera ola no era tan fuerte como esta segunda que ya nos está haciendo activar el pabellón de contingencia? Así mismo, Joel. Nosotros en todos momentos pensábamos que la primera ola fue la más terrible, que ya el vendaval había pasado y que el pabellón iba a quedar en algún momento para ser utilizado para otras especialidades, a lo mejor para clínicas médicas y otros penesteres, pero hoy en día ya está disponibilizado, está siendo utilizado ya con pacientes respiratorios, se va disponibilizando ya con recursos humanos que están completándose para ir completando las otras camas que están en el hospital. ¿Ocupación de camas, terapia intensiva? 100% de ocupación de camas, tanto de terapia como de camas comunes, y ya derivando pacientes al hospital, de acuerdo a eso. Las escuelas van cerrando puertas para las clases presenciales. ¿También preocupa la parte médica? Totalmente. Es una preocupación que ya hace varios días estamos teniendo. Se ven contagios allá en las escuelas. Yo creo que muchas veces, por más de que queramos insistir en esos cuidados, es difícil porque no es tan sencillo. Los chicos muchas veces se relajan fácilmente, entonces yo creo que esa es la parte más difícil. No sé, yo siento, porque muchos dicen que en la escuela no es el momento donde más, donde no hay contagio, pero no sé, tengo mis dudas, honestamente. Es algo muy personal, pero tengo mis dudas porque veo y me dicen, bueno, los chicos se contagiaron y toda la familia terminó contagiada, ¿verdad? He visto abuelos que me dijeron que el nieto fue el que le llevó a la casa, entonces no sé si es tan real eso que en la escuela no se contagia. Entonces, esa es mi realidad, esa es la que vivo. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta también. No sé, yo creo que a lo mejor pueden ser una suspensión por cierto tiempo, hasta tanto merme un poco la cantidad de contagios que estamos teniendo y que es muy grande en nuestra ciudad, y que por la cantidad de internados que estamos teniendo y por la gravedad de los casos que estamos viendo. Doctor, los vacacionistas, de esta manera lo llamamos nosotros, las personas que van al Brasil, donde la cepa está bastante fuerte. Es así, Joel, yo creo que estamos enfrentando ya hace un tiempo a la segunda cepa. Como le decía, día pasado no tenemos algo científico que nos compruebe, que nos diga, bueno, esta es la segunda cepa, pero por la contagiosidad que vemos y por la virulencia que estamos viendo en los pacientes, tenemos una alta sospecha, por lo que comentamos entre colegas, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero vemos familias contagiadas y en la mayoría, y muchos casos más graves de lo que veíamos en la primera ola, ¿verdad? Entonces, eso habla de que estamos ante una situación diferente a la que estuvimos en la primera ola. Nuestra primera ola fue dentro de todo más llevadera, vamos a decirle, y esta está golpeando mucho más fuerte. Por ello es que creemos que hay una diferencia importante en la anterior, o es que verdaderamente no nos cuidamos absolutamente nada, que era algo de lo cual nos vanagreábamos, ¿verdad? De que decíamos, aquella ola descendió, tuvimos un pico importante y después comenzó a bajar rápidamente, la gente se cuidó, o es que ahora verdaderamente no hay ningún cuidado, y eso está haciendo que nuestra curva, en vez de descender, siga en ascenso. Doctor, cada vez más los pacientes son jóvenes y en estado grave ingresando aquí. Otra preocupación más, Joel, y es algo que coincide perfectamente también con los otros lugares, con Capital y Central, que se está viendo la cantidad de personas jóvenes que estamos viendo, menos de 40 años, y eso preocupa aún más, porque eso veíamos muy poco en la primera ola, veíamos relativamente, pero hoy vemos mucho más. En una de las salas tenemos prácticamente todos son pacientes jóvenes, la sala de terapia intensiva, y vemos muchos casos jóvenes. Entonces, eso es un llamado de atención, por lo cual le pedimos hoy en día a la población joven que también comience a cuidarse mucho más de lo que se cuidaba antes. Entonces, le pedimos a la población, evíten los after office, evíten los tercer tiempos. Si tienen que jugar, bueno, jueguen, pero por favor, eviten esos momentos, porque ahí es donde hay mayor relajación. Doctor, van a decir nuevamente, están alarmando nuevamente a la población, ya están de vuelta atemorizando. ¿Eso es lo que nos está llevando a estas alturas, a estas complicaciones? A las personas que dicen eso, les invitamos a que vengan a conocer el hospital, que vengan y conozcan la situación. Les invitamos a ustedes también que pasen y con las medidas necesarias puedan ver cómo están las camas, cómo están los pacientes, de tal manera a que puedan conocer la realidad. Eso nos deja atemorizar, es pedirle conciencia a la gente. Ya que no hay medidas, restricciones dictadas, podemos hacerlo nosotros. Vamos a tomar conciencia nosotros. Hay países de primer mundo que hoy día, Canadá específicamente, uno sale del país, no vuelve. Sencillo, vos querés ir a vacacionar, no vas a volver al país. Y esto lo digo con conocimiento de casa, porque tenemos una amiga familiar que vive en Canadá y dice que queríamos irnos, teníamos vacaciones pagadas para ir al Caribe, pero nos dijeron, no hay problema, pueden ir. A la vuelta no están permitidos el ingreso. Tenemos familias acá en Alto Paraná que tenían que volver, están estudiando en Canadá, no pueden volver porque salieron del país. Así, país de primer mundo, sistema sanitario de primer mundo, que pasó una primera ola y dijo, la segunda ola no vamos a arriesgarnos a tener de nuevo eso. Entonces, nosotros no podemos hacer eso, entonces le pedimos conciencia a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel. A ustedes. Bueno, le dejamos al doctor porque también tiene pacientes aguardándolos. Muchas gracias al doctor Carlos Pallarolas conversando un poquitito de la situación real y nos da el panorama dentro del hospital de contingencia que está aquí a nuestras espaldas. Y, bueno, vemos mucha desesperación también por parte de los familiares que cada vez más recurren a este lugar. Joel, Ciudad del Este es el reflejo de una situación que afecta al Brasil. Sí. En Fos de Iguazú. Si no estoy equivocado. Es así. Corregime si estoy equivocado. Totalmente. Si Ciudad del Este es el reflejo de lo que está pasando en Fos de Iguazú. A ver, uno está en su derecho de vacacionar, evidentemente, pero ¿dónde está la conciencia colectiva y ciudadana de analizar que está circulando inclusive una cepa de la enfermedad que ha vulnerado inclusive hasta personas inmunes o ha vulnerado inmunidades? Es decir, si bien no está prohibido viajar, si bien las fronteras están abiertas, no nos cuesta, supongo yo, yo sé que a lo mejor puede ser tomado mal lo que voy a decir, esperar un poco para volver a salir de nuestro país y no ser tan egoístas de salir y exponernos a importar la enfermedad, inclusive una nueva cepa. Si tenemos como reflejo Ciudad del Este, yo no digo no te vayas del país, no viajes, bueno, si tienes que viajar, hacelo, pero con un poco de conciencia colectiva por sobre todo. Bueno, tenemos como reflejo nosotros a Fos de Iguazú que está tomando medidas drásticas debido al aumento excesivo y también pedí auxilio el intendente local diciendo, no, yo ya no puedo, necesito hacer estas medidas y solicita a las autoridades paraguayas también ese apoyo. Porque somos una ciudad gemela, lo que ocurre en Fos nos afecta directamente y también a la economía. Entonces, si vas a vacacionar, hacelo con mucha protección, con mucha seguridad, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, aislate después de volver al país. Bueno, son cuestiones básicas que uno puede hacer con absoluta responsabilidad. Nadie le dice, no hagas, pero hacelo con mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas, pensando a tu semejante que mañana puede pasar de peor manera dentro de este hospital. Totalmente, simplemente para resaltar también, hablamos de vacacionantes, hablamos de un montón de circunstancias y por otra parte también lo que refiere a las clases presenciales, algo que de hecho vienen mencionando desde el sector sanitario y también padres de familia, del sector de educación también. También una realidad que preocupa y mucho ahí en el Alto Paraná, Joel. Son tres escuelas que ya están cerrando las puertas para las clases presenciales en Alto Paraná debido a contagios, según las notas o según los comunicados en funcionarios. Hasta ahora, por lo menos, no se reportan en alumnos. Gracias a Dios, decía el doctor Carlos Pallarolas, pero conocemos que familias enteras se han contagiado a consecuencia de que el virus ingresó, aparentemente, por parte de los hijos que vienen de las escuelas. Bueno, Joel, como siempre, estamos atentos a tu señal, a cualquier novedad que ocurra en el Alto Paraná. Insistir una vez más a no bajar la guardia, a cuidarnos entre todos. Abrazo desde la distancia, Joel. Muchas gracias, nos estamos atemorizando, estamos informando sobre la situación real y pedimos el apoyo a la ciudadanía. Hasta luego. Abrazo desde la distancia, Joel. Abrazo desde la distancia, Joel. Abrazo desde la distancia, Joel. Gracias por ser cercano a él. Finalmente, en sus redes sociales, el Ministerio de Salud Pública desmintió categóricamente que hayan sido vacunadas estas dos personas cercanas a Rodolfo Fritman. Segundo el director, el doctor Carlos Barreto, las 400 dosis recibidas ayer están en el vacunatorio, en custodia de efectivos de las Fuerzas Armadas. Y hoy harán un nuevo conteo para ratificar que nadie sacó ninguna dosis de ese sitio. Seguimos el caso del capitán de bomberos voluntarios, Rubén Valdés, y las novedades por parte de la Fiscalía. Hablamos de que justamente la fiscal Irma Llano apeló las medidas impuestas al capitán de los bomberos, Rubén Valdés, luego de una acusación de supuesta sextorción por parte de su expareja. El juzgado otorgó libertad ambulatoria desde las 7 hasta las 19 para el bombero. Sin embargo, esto no dejó satisfecha al agente fiscal, quien tras la apelación fue recusada por parte de la defensa del acusado. Gladys Garay, más conocida ahora como la viuda negra, fue condenada a 30 años de prisión, ya que la mujer fue hallada culpable como autora moral del asesinato de su esposo Juan López en el año 2017, con el objetivo de cobrar un seguro de vida a unos 300 millones de guaraníes, seguro por el cual ya habían pagado la primera cuota inclusive. En el caso, también estuvo involucrado su pareja extra matrimonial, Carlos Ramón Pereira, quien recibió la misma condena. ...esenciales, estas van a continuar al menos por unas semanas más, y de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región, esto lo anunciaron en una breve conferencia de prensa. Juan Manuel Brunetti y Julio Borba, ministro de Salud y Educación respectivamente, confirmaron la información luego de considerar que la evidencia científica no puede demostrar que los contagios recientes en instituciones se hayan generado propiamente en los establecimientos. A la fecha, 66 colegios suspendieron la presencialidad por contagios. En este momento hemos decidido que las clases van a continuar por ahora, en vista de que no tenemos evidencias suficientes para poder tomar una decisión en este momento. Por lo tanto, vamos a reunirnos de vuelta, si Dios permite, mañana y el viernes, de manera a seguir analizando ese mapa de riesgo, instando a la ciudadanía que respete los protocolos sanitarios, instando a los directores de los colegios que trabajen sobre el protocolo que durante seis meses ha trabajado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de manera conjunta, que los apliquen, que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos lo esencial, que sin duda es la salud y la educación. La suspensión de las clases es algo que el presidente nos pidió que analicemos con muchísimo cuidado. Hemos recibido llamadas de padres de familia, de asociaciones de padres de colegios públicos, asociaciones de padres de colegios privados, pidiéndonos que por favor nos suspendamos las clases. Yo siento en mi casa, y ustedes sentirán en las suyas, que realmente los chicos van a la escuela con alegría, con ganas de volver, de encontrarse con sus compañeros. Realmente sería muy triste tener que suspenderle a los niños la escuela, y si tenemos que tomar esa decisión la vamos a hacer. Hemos solicitado también con el Ministro de Salud a los parlamentarios que nos reciban. Queremos también compartir con el Poder Legislativo la situación epidemiológica, pero también la situación de la posible suspensión de clases, saber qué piensan los senadores, saber qué piensan los diputados. Evidentemente nosotros como Estado tenemos una decisión que es muy importante en este momento, que es cuidar la vida, pero también cuidar la educación de nuestros hijos. Entonces, hoy no tenemos una decisión tomada con relación al tema de suspensión de clases. Se trabajó muchísimo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para generar un protocolo sanitario de vuelta a clases. Tenemos respaldo de muchos actores de la sociedad, tenemos respaldo de algunos docentes, hay otros docentes que quieren la suspensión de clases, ellos también tienen que ser escuchados. Tenemos respaldo de la UNICEF, que en base a la lógica internacional está recomendando la vuelta a clases. Sabemos que tenemos focos donde tenemos alerta roja con relación a la situación de la cantidad de contagios. Son zonas en las que tenemos que pensar muy bien qué hacemos, pero principalmente son zonas urbanas. El 60% de nuestras escuelas están en zonas rurales. Entonces, realmente tomar una decisión de sencillamente como se hizo hoy, hace un año, de suspender las clases en todas las escuelas, en todo el país, es una decisión muy difícil de tomarla, es una decisión que realmente no nos gustaría tomarla, debería ser una decisión realmente muy bien analizada y debería ser la última opción que tomemos. Eventualmente, si por pedido de gobiernos locales, tuviésemos que tomar una decisión, se podría hacer una zona específica donde haya un foco de contagio muy grande y quizás esa puede ser una alternativa. Sexto día de movilizaciones, bueno, culminó prácticamente ayer de manera consecutiva, en donde manifestantes que se llegaron desde diversos puntos hicieron nuevamente lo suyo en el centro de Asunción. Una cantidad, sí, hay que decir menor a la registrada en jornadas anteriores. El reclamo, la corrupción y la salida de Mario Abdo Benítez y Hugo Velásquez. Las personas llegan desde diversos puntos del país y la medida se mantendría hasta alcanzar la renuncia del presidente. Hoy continuarían las protestas. Esto pasaba ayer. Hemos pregonado por meses en la concienciación ciudadana de que la única forma de sacar a todo este poder corrupto es en las calles. Y hoy celebramos esta concurrencia masiva de los compatriotas que venimos bregando en el repudio a la corrupción y la impunidad. Quiero decirte que estamos muy contentos, estamos con el objetivo de sacar a estos corruptos del poder y vamos a hacer miles en las calles, miles en las calles y vamos a demostrar que nuestro rol protagónico de ciudadanía lo vamos a ejercer a través de esta manifestación pacífica que estamos realizando en las calles. Sí, de todo un poco, mejoras. Ahí, por ejemplo, no hay servicio de ningún tipo para ninguna compañera. Hay personas mayores de edad, incluso ahora con el tema de la pandemia, que se van todavía a trabajar. ¿Por qué? Porque no tienen otro ingreso, otra manera de sustentarse, no tienen seguro médico. Ahí nadie tiene seguro médico. Y si no tienes plata, ni geniolito puedes comprar. Entonces, usted sabe que las personas de tercera edad tienen un gasto mayor, ¿verdad? Por las enfermedades que de repente tienen, que tienen que tener medicamentos, que deben comprar a diario. Y de verdad que duele, duele muchísimo. Y nosotros perdimos muchos compañeros durante la pandemia, pero no por COVID, sino por otras enfermedades al cual no pudieron ser atendidos porque había prioridad, porque supuestamente era por el tema del COVID, y murieron sin haber recibido ningún tipo de asistencia médica. Y eso duele, duele muchísimo. Sí, ya vi en días anteriores. ¿Cómo está viviendo la participación ciudadana? ¿Qué pesa? Los días no paran. Sí, veo que está llegando mucha gente, se están sumando. Y ya estuve en días anteriores y espero que llegue más gente todavía. Están llegando del interior, mucha gente. Hay gente que sale de su trabajo y se suja también, ¿verdad? Sí, nosotros venimos, salimos de nuestro trabajo y ya venimos a las seis. ¿Cuál es tu petición como joven? Y que se vayan todos los corruptos del país, que dejen de robarnos y que nos den salud, educación y seguridad. Bueno, a propósito de las manifestaciones y por sobre todo de gente que de alguna u otra manera se encuentra infiltrada con el objetivo de provocar incidentes, una pareja fue detenida anoche en ese mismo sector por agentes de la Comisaría Tercera del Microcentro. Pero específicamente el procedimiento se dio sobre la avenida Paraguayo Independiente y Chile. Fueron hallados en su poder 23 gramos de marihuana. Otro grupo tenía en su poder bebidas y petardos. En la pareja, sí. Ese es un procedimiento que se realizó ahí en la avenida Paraguayo y Chile. En el marco de la misión preventiva operativo Filtro. Esta pareja poseía, o se incautó de su poder, 23 gramos de marihuana colorada ya con el personal antinarcótico de la policía. A consecuencia, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y están detenidas en esta comisaría en este momento. No se dispone de ninguna documentación para autoconsumo ni nada al respecto. Razón por la cual se dio participación a la gente de la Fiscalía y se ordenó su detención. En el control de verificación de personas, todas aquellas que querían ingresar hacia el sector se encontraron los manifestantes. En ese interés se detectó que tenía esta señorita en su pertenencia esta porción de marihuana. Sí, en poder de tres menores. Se halló ondita, balines y una cajita de cebollones. También se documentó todo como corresponde, se coordinó con la gente de la Fiscalía de Prevención y posterior, por ser su calidad de menores, fueron entregados a sus respectivos padres. Pero los antecedentes fueron remitidos en tiempo y forma para su análisis correspondiente. Por supuesto que sí, era defender la ondita, los cebollones. Siempre un elemento contundente que puede afectar, dañar a una persona. Imagínate que la ondita se le afecta la parte de la cabeza, en el ojo. Va a tener una lesión importante y en base a eso se dispuso la misión preventiva y se pudo lograr y, por decir, abortar cualquier hecho funible que eventualmente podría ocasionar. Sí, dos, la pareja con posesión de marihuana 23 gramos siguen estando en carácter detenido ya en esta dependencia. Mientras los otros menores, una vez se ocurrió, las seis horas fueron puestas entregadas a su respectivo padre. ¿Y la pareja tiene que declarar? ¿Va a ser convocada por el Ministerio Público? Sí, efectivamente. Estamos esperando ya una comunicación escrita, vía oficio, para la compadecencia ante la Fiscalía Antinarcotiva. Vamos con la señal de Mariano López desde el Congreso. Cada minuto, entonces, para que el gobierno tenga el respaldo del Parlamento en la compra, esta nosotros vamos a reunirnos y vamos a autorizar. A ocho días de saltar la crisis política por la falta de respuesta en el sistema sanitario, ¿cómo está? O sea, ayer el ministro de Salud nuevo anunciaba que para fin de mes se podría tener incluso dos millones de dosis. ¿Esto puede aplacar esta crisis, presidente? Claro. Remontándonos otra vez al día viernes pasado, los reclamos eran dos. Primero, el tema de los insumos básicos y el tema de las vacunas. Los insumos están solucionados en este momento. Hoy creo que vuelve un equipo de Argentina, donde fue a comprar 70.000 dosis de Atracurio y 300.000 dosis de Mirazolam, o algo así es el nombre. Con lo cual tendríamos stock para unos 35 días aproximadamente y daría mucha tranquilidad a los hospitales nacionales. La intención del juicio político, ¿se va aplacando? ¿Cómo está observando como político el panorama? Yo no tengo exactamente la temperatura, pero ruego y ojalá sea así, que esto pase. Estamos en un momento muy difícil. La economía empezaba a remontar de nuevo, las actividades empezaban a normalizarse y un juicio político es un retroceso tremendo. Ustedes saben que el capital es el más cobarde de todos y apenas haya una crisis, ellos van a retirarse aquí del país y van a esperar a que la tormenta pase. Así que a nadie le conviene un país convulsionado. ¿Algunos actores políticos afirman que esto ya no para hasta que renuncien Mario Abdo y Hugo Velásquez? Ojalá que no, ojalá que se equivoquen, ojalá que pase y lo que yo no veo es la vía legal para la renuncia de los dos. La constitución es muy clara en el tema de la sucesión. La doble acefalía no existe. Eso no existe, no está en la constitución y tampoco la posibilidad de unas elecciones cercanas. Eso es imposible, yo he hablado con la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ellos tienen un calendario ya hecho para las municipales que van a ser en junio y cuanto menos de junio necesitan por lo menos seis meses. O sea, de octubre, que son las generales, necesitan ellos seis meses para preparar unas elecciones generales. Senador, una cosa menos, pero tampoco no tan grave. Se dio aumentos excesivos en el Senado a algunos funcionarios que otros funcionarios denuncian como injustos. ¿A qué se debe que usted haya aumentado un 60%, por ejemplo, de salarial en plena pandemia a algunos funcionarios que de hecho ya tenían salario alto? Las medias verdades nunca traen aparejado tranquilidad. Siempre son mentiras. Las dos funcionarias a que usted está refiriendo son funcionarias que acceden a un cargo momentáneamente. Los que estaban anteriormente en ese cargo ya tenían este salario porque el salario es inherente a ese cargo. El día en que ellos se retiren y tengamos una nueva mesa directiva y el nuevo presidente del Senado elija a las dos personas de confianza para su gabinete, ellos van a tener este salario porque este salario es un salario estipulado ya desde hace tiempo. Los funcionarios a quienes usted se recibe van a volver con sus salarios anteriores. ¿Eso no sucedió en el periodo anterior, por ejemplo? ¿Se quedaron con el mismo salario? No, no es cierto. No se quedaron con el mismo salario. O sea, son ascensos. Porque son gastos de representaciones y bonificaciones y un montón de cuestiones que tienen inherente al cargo que están teniendo. ¿Cargos de confianza, presidente? Son los dos cargos de confianza de la presidencia. O sea, termina su presidencia y vuelven... Termina mi presidencia, el nuevo presidente electo va a elegir a sus colaboradores más cercanos y esos son los que van a tener... Pero no solamente ellos recibieron aumento, también existen otras decenas de funcionarios que no están en cargos de confianza y que también recibieron. Eso ya se habló muchísimo desde diciembre. El Senado de la Nación tuvo un recorte de 23 mil... Sí, pero para los que... Me permite contestarle. El Senado de la Nación tuvo un recorte de 23 mil millones de uranías. Ustedes saben de que es en combustible, en viáticos, seguro, social y un montón de cuestiones que suman 23 mil millones. Y nosotros hemos hablado con el ministro de Hacienda, hemos discutido muchísimo a través de la Comisión Bicameral y llegamos a conseguir... De esos 23 mil millones hemos conseguido un poco más de 12 mil millones de uranías, lo cual repartimos con la gente que... Primero no sabía yo que teníamos 240 funcionarios que estaban ganando menos del sueldo mínimo. A ellos se les elevó al sueldo mínimo y después empezamos a elevar en escalerita de acuerdo a las necesidades. Hoy un funcionario que estaba ganando 1 millón 600 mil ahora pasó a ganar creo que 2 millones 400 mil uranías. El que estaba ganando 2 millones 500 pasó a ganar 3 millones 100 o 3 millones 200. Son ascensos que hacía 7 años no se daban aquí en el Senado y decidimos nosotros, ya que tuvimos el recorte presupuestario particular de los senadores, entonces decidimos invertir en nuestra gente que está trabajando con nosotros. Ahora ahí también existen denuncias de persecuciones a mujeres por parte de directores en cuanto a un trato hostil cuya nota fue recibida por usted. ¿Qué está haciendo la presidencia del Senado? Esa es una cuestión absolutamente particular entre dos funcionarios y hay una comisión de ética, hay una comisión que se encarga de eso y están abriendo un sumario y se están encargando. Aparentemente fue una broma un poquito pesada que tomó mal la compañera. Ella cree que le están haciendo bullying, pero ya se están reencauzando de la mejor manera posible. Este funcionario ha pedido disculpas a la señora y ojalá vamos a mover algunas piezas para que estos funcionarios ya no se encuentren demasiado. Entonces vamos a volver a la normalidad dentro del Parlamento. ¿Es factible que hoy se declare nuevamente debate libre sobre la situación de salud y de todo lo que está ocurriendo en el país? Esa respuesta tienen los senadores. Cualquier senador puede pedir que se declare debate libre si obtiene los votos necesarios. Entonces encaramos la propuesta del senador que obtuvo el debate libre y el motivo del debate. ¿Aquella certeza constitucional que dio a González Maki en el 99 es la posibilidad de terminar el mandato? ¿Se puede aplicar nuevamente en esta situación? Absolutamente es imposible eso. La situación fue totalmente diferente porque tuvimos el asesinato del vicepresidente de la República. Entonces el Tribunal Superior de Justicia Electoral solicita una interpretación al Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte le dice al Tribunal de Justicia que el señor González Maki debe terminar el mandato restante. Pero esa es una situación totalmente diferente a la que vivimos. Hoy tenemos un vicepresidente de la República, tenemos un presidente de la República, así que no podemos hablar de esa situación. ¿Qué pasa si los dos se van? Yo, yo, la constitución es muy clara. ¿Cuál es el causal para que alguien sea destituido, algún funcionario, el presidente o el vicepresidente? ¿El político? No, el mal desempeño de sus funciones. Entonces, ¿cómo se puede incurrir en mal desempeño de sus funciones del vicepresidente de la República si él todavía no está en el poder? Entonces, tendríamos que, si es que ocurre lo que ustedes están diciendo hipotéticamente, tiene que tomar el vicepresidente de la República la presidencia de la nación. O sea, el vicepresidente no puede ser como vicepresidente enjuicado políticamente. Y la constitución es muy clara, dice mal ejercicio en sus funciones, mal desempeño en sus funciones. ¿Y cómo va a tener mal desempeño en sus funciones si hoy no es presidente de la República él? ¿Y si le acusasen al vicepresidente de mal desempeño en sus funciones como vicepresidente, no todavía como presidente? La constitución no habla de eso. No está. La constitución habla del desempeño en sus funciones. Y él va a ser, no sé cómo decirle, porque en primer lugar el juicio político todavía no ha sido presentado. Yo hoy veo divergencia entre los propios diputados liberales. Lo escuché a dos de ellos, cuanto menos, decirle que están de acuerdo con el enjuiciamiento del señor Aldo Benítez, pero no de Hugo Velázquez. Así que... Si se van los dos, Oscar Rubén Salomón está en la línea. No, no estoy en la línea de sucesión. Muchas gracias. Que tengan buen día. Las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, de manera previa entonces al inicio de esta sesión que se realizará, compañeros, de manera virtual. Solamente el senador José Ledesma se encuentra aquí en la sala de sesiones. Y hay un proyecto muy interesante, Alexis Sol, que se estará tratando en esta sesión que quiero entrar un poco en detalles con ustedes. El proyecto de ley que otorga al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el marco normativo para la adquisición urgente y de manera excepcional de medicamentos e insumos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Y tenemos allí incluso las imágenes de los diferentes artículos de este proyecto de ley que se estará tratando hoy. Y dice, verá, nada más quiero repasar algunas líneas. Esta ley tiene por objetivo votar al Ministerio de Salud del marco normativo para la adquisición urgente y de manera excepcional de insumos y medicamentos de alta rotación de uso, así como los que se encuentren con esto crítico y con déficit de existencia. Hablan allí en el artículo segundo de autorizar al Ministerio de Salud que prepare una lista de medicamentos e insumos, que sean nacionales o importados, considerados de uso fundamental en el tratamiento del COVID. Luego, hablan de que los laboratorios farmacéuticos o cadenas a nivel nacional remitan una lista bajo declaración jurada en un periodo de 48 horas sobre la existencia de los fármacos o insumos con los precios de fábrica o de importación declaradas ante aduanas. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Una vez que los laboratorios privados hagan esa declaración de cuáles son los medicamentos que tienen, el Ministerio de Salud podría realizar la compra directa de esos medicamentos acortando todos los plazos que tienen que ver con el proceso licitatorio, llamado, apertura de oferta, etc. Entonces, evitar todo eso. Y también en el mismo proyecto de ley establecen que cada 60 días se haga un balance, un informe de esas compras realizadas. Hablan del uso del fondo de emergencia sanitaria para llevar adelante esas compras y también con este proyecto de ley el Ministerio de Salud podría reorganizar lo que tiene que ver con su presupuesto para poder llevar adelante esas compras. Repito, de manera directa ya entre el Ministerio de Salud, los laboratorios de nuestro país, las farmacéuticas, sin ese trámite de licitación. Ya una compra directa. Esa agilización, qué importante, Mariano. Y lo que también mencionaba, los controles, que se deben realizar y que se estarían realizando luego de que se efectúen las compras y que esto sea lo más transparente posible porque es lo que piden la gente. Y esperemos que estas compras directas, como dices, no se presten también a hechos de corrupción. El control, la contraloría ciudadana por sobre todo y también evidentemente de funcionarios que quieren hacer bien su trabajo. Va a ser muy importante otorgárseles la compra directa, que no pase lo mismo que casi pasó o viene pasando ya desde el año pasado. Exactamente. Mariano, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de esta realidad. Un año ha pasado desde el inicio de la cuarentena, que todos recordamos en aquellos días y en aquel inicio se preveía para 15 días. Hoy estamos en otra realidad, un año después y quizás en el escenario más difícil, Alexi. Al borde del colapso o en el colapso ya, doctor Carlos Morinio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a vos, a la compañera y a toda la teleaudiencia. En realidad estamos en una situación complicada en la cual los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública o los servicios públicos están a una capacidad de trabajo. Doctor, doctor. Vamos a mejorar la cuestión técnica. Entendemos también nuestra situación también en cuanto a materia de redes de diseñar a nivel nacional. Bueno, otra realidad también. Enseguida vamos a mejorar eso para poder charlar con él. Desde el INERAM, él como médico neumólogo, como ministro de salud, hemos preguntado muchas veces acerca de su parecer con respecto a ciertas realidades y circunstancias que estamos atravesando. Y sin dudas este es un punto y un centro de referencia sanitario que encima en las últimas semanas ha presentado tantas denuncias. Inclusive, él decía la semana pasada cuando conversábamos que tuvieron que internar pacientes en los pasillos. O sea, habilitar camas en los pasillos para la asistencia. A vos, a la compañera, a todas las de la audiencia. Si me escuchan bien ahora. Mucho mejor, mucho mejor. Le decíamos, doctor, ¿cuál es el escenario? ¿En qué realidad estamos? ¿Colapsados al borde del colapso? Bueno, hoy en día estamos en una situación epidemiológica muy complicada, con un aumento casi récord en números de contagios y números de fallecidos también. Y también hay que tener en cuenta la ocupación de camas normales y la terapia intensiva. Hoy en día el sistema público está trabajando en un nivel de estrés del 99%, casi al borde del colapso. Y se suma a eso una preocupación muy grande que tenemos nosotros, es que el sistema privado también está al borde del colapso. El sistema privado también con sus camas de terapia están ya casi repletas. Y eso implica que en el momento que el sistema privado, que tiene mucha menos capacidad que el sistema público, se vea rebasado, van a tener que derivar sus pacientes también al público. Entonces, una situación epidemiológica bastante compleja la que estamos viviendo hoy, a un año del inicio de esta pandemia. Doctor, en cuanto a la situación de las camas, ayer nos confirmaban 99% a nivel país terapia intensiva, 80% de las convencionales a nivel país. En el INERAM, por ejemplo, para tener una referencia, ¿cuál es el nivel de desocupación de las camas? Hablamos de altas que pasaron a otras salas, o de óbitos, como ustedes le llaman. Mira, lo que te puedo decir es que el nivel de ocupación es del 99%. Esta enfermedad es muy relativa a la forma de, digamos, de alta al paciente, de circulación de camas no varía de 4 a 5 días paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tardan en liberar las camas, y sobre todo hay un colapso del sistema sanitario. Tenemos 4 o 5 camas libres ahora que pueden ser utilizadas, y eso va en recambio constante, ¿verdad? Ahora, hablábamos de esto la semana pasada o la antepasada, doctor, e insistimos porque ayer se toma la determinación de que continúen las clases presenciales, lo definieron los nuevos ministros de Educación y Salud. ¿Qué opinión le merece esta determinación? Bueno, vamos a, en instantes, recuperar. La verdad que no me acuerdo, porque cuando un niño... Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Carlos Morini. Es una cuestión ajena a nosotros, lastimosamente, es un problema de señal. Así que, en instantes, vamos a evacuar también esas dudas con el doctor Morini, porque, reiteramos, el sistema está en un punto crítico, la alerta roja es el escenario que tenemos ahora, y las medidas deben recrudecerse. 99,9% de ocupación de camas en el INERA. En el INERA. 5 camas habilitadas, pero son ocupadas de manera muy frecuente. El nivel de estrés... Es otra situación. Ahora, en el sector privado, ¿cuál es la realidad? 78 son las camas disponibles en el convenio que tiene el Ministerio de Salud con el sector privado. Hoy por hoy, Alexis, 69 están ocupadas. Entonces, son nueve camas las que están disponibles y esto varía constantemente. Se da una situación que podría considerarse inversa. Claro. Si colapsa el sistema privado, evidentemente, los pacientes deberán pasar al sistema público. Vamos a hablar de esto ya en el próximo bloque. Les invitamos a continuar en estas pantallas. Marcamos un breve corte, ¿sí? A propósito, un título que estoy leyendo. Estamos bastante cerca de comprar dos millones de vacunas anti-COVID de Estados Unidos, según el Ministerio de Salud, Julio Borba. Vamos a contar en eso en instantes. En instantes. Marcamos un corte. Ya volvemos. Buenas mañana y hablamos del estado de salud del joven Saban. Exactamente. Ahí está Angie. Nos va a comentar las novedades. Angie, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hola, Alexis. También a todos los televidentes. Y bueno, sí, estamos aquí con la mamá de José Saban, la señora Blanca Bacari, acerca de, bueno, la recuperación. Hay que decir, bastante favorable ya en estos días que se cumplieron un mes de esta cirugía al que fue sometido el joven de 19 años, José Saban, luego de este accidente aéreo que sufría en la ciudad de Luque. Bueno, ya le retiraron prácticamente el respirador, algunos medicamentos también, señora Blanca. Buen día. Buenas noticias realmente de la jornada de hoy que tenemos que compartir con los televidentes. Sí, buen y bendecido día a toda la audiencia. Y la verdad que sí, mi hijo sigue siendo bendecido con la perseverancia en la oración de toda la audiencia. Y la verdad que sí, le retiraron el respirador. Él se mantiene bastante estable y Dios le sigue moldeando a José Daniel para que pueda seguir recuperándose. De acuerdo a su tiempo y le pedimos que sigamos en oración para que realmente Papá Dios y Mamá María lo siga bendiciendo. Y por intercesión de nuestra Beata María Felicia de Jesús Sacramentado pueda recuperar de forma integral su cerebro. ¿Qué le dicen los médicos, doña Blanca, que él va a tener todavía un proceso bastante largo, está todavía en terapia intensiva? De hecho que sí, sigue siendo un paciente delicado y eso requiere todavía de un tratamiento largo. Pero yo creo que de la mano de Dios vamos a seguir avanzando para su recuperación. ¿Qué te dice José? ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué fue lo último que te dijo? ¿Todos los días entras a verle? Sí, de hecho que sí. Yo siempre le digo que Dios le ama muchísimo, que yo estoy ahí, me parpadea, me aprieta la mano. ¿No te pudo decir nada todavía? No, de hecho que no, él todavía no emite alguna voz todavía, mismo por lo que tiene una tracheotomía, ¿verdad? Y eso le imposibilita hablar, ¿verdad? Pero el hecho de que ya le sacaron el respirador es un logro, realmente un paso bastante grande para él. Es una bendición porque él está respirando solo. Hace un mes, un mes y dos días ya de esta cirugía bastante compleja, el que fue sometido, ¿verdad? Este 9 de marzo justamente se cumplió un mes. Sí, su internación fue el 9 de marzo, el día del accidente, pero él se sometió a la cirugía el día, dos días después. Dos días después de su internación, se sometió a la cirugía cerebral, ¿verdad? El apoyo de la ciudadanía que fue en todo momento y que hasta ahora es fundamental y también esa fe inquebrantable con la que tenemos todos los días, Doña Blanca, para poder superar y soportar toda esta situación. Sí, como mamá, realmente lo único que uno puede fortalecerse es la fe. Yo creo bastante en la misericordia de Dios y yo sé que mi hijo va a salir sano y salvo. Son tus días acá dentro del albergue, compartiendo con otras familias también que están en diferentes situaciones. Y vivimos en comunidad y compartimos diferentes momentos difíciles de repente, fuertes, débiles, pero nos fortalecemos en la fe, en la oración y más sintiendo el apoyo de toda la ciudadanía que sigue al pendiente de la salud de mi hijo y también valoramos muchísimo el trabajo de cada profesional que cuenta, el hospital del trauma, las enfermeras, los camilleros, los médicos. Entonces, los radiólogos que tienen la santa paciencia a veces de sacar la mejor imagen a todos sus pacientes para que pueda ser evaluado por el médico y Dios les siga dando sabiduría también a ellos para que el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes, y sobre todo de José Daniel, sea lo mejor para que siga evolucionando favorablemente. Sabemos que estamos en una situación muy complicada a causa del COVID-19. Se habla de desabastecimiento en muchos centros hospitalarios. ¿Aquí cómo estamos en cuanto a la provisión de medicamentos para José? Y dentro de lo que él requiere para su tratamiento, casi no se siente ese desabastecimiento por ahora, ¿verdad? ¿Qué tiene nada para comprar en la farmacia? Sí, son pequeñas cosas que de repente no se tiene, ¿verdad? Pero normalmente ahora está disponible aquí en el hospital, ¿verdad? Por lo menos hay algunos insumos seguramente que faltan aún todavía, ¿verdad? O algunos medicamentos, pero por de pronto están cubiertos. En cuanto a eso, al menos tu hijo está muy bien atendido, con muy buenos profesionales y con las medicaciones. Es una bendición realmente que hoy estemos hablando de esto ya, más de un mes de este accidente, y bueno, que haya sobrevivido primeramente a este accidente, y ahora con esta recuperación ya prácticamente 90, 99% exitosa. Y Dios quiera que así sea, y realmente mi hijo es bendecido, su vida de hecho que ya es un milagro, y realmente, como me dijo ayer un enfermero, tu hijo es un hijo mimado dentro de la terapia, y agradecido con las atenciones que nos están dando para la recuperación de mi hijo José Daniel. Muchísimas gracias, doña Blanca. Bueno, ella es Blanca Bacari, mamá de José Sabán. Bueno, una noticia más que positiva, compañeros televidentes, teniendo en cuenta esta situación, al que pudo sobresalir de alguna manera, y que hasta el momento se sigue una recuperación realmente bastante favorable de este joven de 19 años, y más que nada el agradecimiento, digo bien, también parte de Blanca Bacari para toda la ciudadanía por el apoyo constante. Bueno, Angie, gracias. Auspicioso también saber de esto, sobre todo el agradecimiento al personal de Blanco del Hospital de Trauma. Gracias, gracias. Hasta luego. Inseguridad constante y más denuncias que siempre vamos recibiendo del Alto Paraná. Establecemos un contacto nuevamente con nuestro compañero Juan López y las novedades del ámbito policial. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a Sol, a los televidentes nuevamente, un cariño grande. Este hecho, bueno, la forma de actuar, por sobre todas las cosas, una mujer contrata el servicio Uber, allí llega este vehículo que estamos viendo a nuestras espaldas, ya posteriormente la misma solicita que la traslade a un punto. Allí fue este conductor sorprendido justamente por un hombre de 24 años de edad, a punta de arma de fuego, le obligó a entregar la llave y el rodado para posteriormente darse la fuga. Ya me encuentro con los detalles, también con el oficial inspector de David Mendoza. ¿Qué tal? Buen día. Buen día Juan López, ¿cuál está para vos? Para la audiencia, muy buenos días. Sí, así mismo ocurrió el día de ayer. La víctima estaría trabajando dentro de la plataforma Uber, ¿verdad? Se encontraba haciendo los servicios. Fue, se solicitó los servicios y le pidieron que le traslade a este kilómetro 4 hasta el kilómetro 12. Sería a 3.000 metros de la ruta aproximadamente el paradero final. Fue una mujer la que simuló ser cliente, llegaban al destino y en ese momento de ahí fue interceptado por dos personas, quienes según la víctima lo redujeron con armas a punta, encañonados con armas de fuego, ¿verdad? Lo bajaron del vehículo, le quitaron sus llaves, su aparato celular y otras pertenencias de valor y realizaron un robo agravado llevando su vehículo, ¿verdad? Esta víctima, esta víctima posterior regresa a la comisaría, va primero a su casa, después vuelve ya, ya porque entró en shock, ya posterior vuelve a hacer la denuncia con todos los documentos del vehículo. Vino y realizó la denuncia del hecho ocurrido, ¿verdad? Y asentando especialmente énfasis que la mujer, que la mujer sería cómplice porque fue con los supuestos autores del lugar. El personal, las patrulleras empezaron a hacer un rastrillaje en nuestra jurisdicción alrededor del lugar donde ocurrió el hecho, pues a 3.000 metros de la ruta, ¿verdad? En kilómetro 12. Ya cuando, ya en eso sale este vehículo, sale el supuesto autómalo manejando a dos cuadras, dos cuadras, 200 o 300 metros aproximadamente de la patrullera, y gira en forma blusca y inicia, se da la fuga. Comienza una persecución a tres cuadras aproximadamente, tres o cinco cuadras aproximadamente, este automóvil, cae a una canaleta, cae a una canaleta y queda parado en el lugar. El conductor bajó el vehículo e empezó una persecución a pie. Fue larga la persecución, se inicia ahí, pasó por tres viviendas, Se lo percibió y se le pudo ya demorar a varios metros del lugar, se lo pudo reducir y aprenderle a esta persona. ¿Se puede saber? ¿El hombre tiene antecedentes? ¿Qué sabe la policía del mismo? Sí, ya en esta comisaría se le pudo identificar como Wilson Sosa. En un principio él no estaba colaborando, no estaba facilitando sus datos. Se lo tuve que llevarle al departamento de identificaciones, donde ahí se pudo robar el dato, su nombre, y se pudo constatar que el mismo acababa de salir hace 15 días de la cárcel, que tiene una causa del 2016 justamente por robo agravado, y estuvo cuatro años en prisión y acababa de salir 15 días a cometer este nuevo hecho. Posiblemente es integrante de una banda criminal que se dedica a este tipo de hechos. ¿Estaba nuevamente operando? Ya se encontraba nuevamente operando, ya tenemos la información de quién sería su cómplice. En este momento estamos realizando todos los trabajos investigativos para poder dar con los datos exactos y el paradero exacto de esa persona. Muchas gracias, oficial David Mendoza. Bueno, vamos a observar cómo quedó el vehículo. Uno de repente se dedica a trabajar, pero sale en este estilo de marginales, a causar este daño al trabajador Uber también. En estas condiciones quedó su vehículo, que deberá también nuevamente reponer para poder seguir operando, compañeros. Sí, Dente, entonces este es joven, ahora ya detenido nuevamente. Reiterar el contexto, qué peligro, ¿no? A veces pedir un servicio, ser un trabajador de estas plataformas y tener que exponerse a tantas situaciones, ¿verdad? Qué lástima no poder trabajar tranquilo, Joel. Y se están especializando mucho en este tema de los asaltos y robos a los profesionales del volante. Sí, constantemente. Así que, Joel, a cuidarse mucho y esperemos también una acción bastante pronta y oportuna por parte de las autoridades policiales en cada caso. Bueno, felizmente se pudo detener a este hombre y sacarlo nuevamente de circulación y ahora queda a cargo del juzgado penal de garantías. Gracias, gracias, Joel, completo como siempre. Trabajando siempre en vivo con nuestros móviles en exteriores. Yudy, colexa, desde la ciudad de Cacupe. Yudy, contigo. Sí, Alexis, muchas gracias. Y preste mucha atención a esta gravísima denuncia realizada por un adolescente de 17 años quien denunció ante el Ministerio Público que el día martes en hora de la mañana fue raptada y agredida por una mujer de unos 27 años quien estaba en compañía de su pareja de aproximadamente 30 años. Todo aparentemente por una escena de celos enfermizos. Esta fue la situación. Y mientras ella estaba en poder de esta pareja, habría sido amenazada de muerte. Agredida. Ella presenta incluso arañazos y otros golpes en el cuerpo que, por cierto, se reflejan en esta fotografía. Ahora ella está recibiendo atención psicológica aquí en la Fiscalía de Cacupe. Pero vamos a acceder a hablar con su abogada, la señora Azunilda Tullo, con respecto a esta denuncia que se hizo pública a través de las redes sociales. Se está investigando porque ella, para poder librarse de sus supuestos agresores, se habría tirado de la camioneta en plena zona céntrica de Cacupe. Esto se podría ver en imágenes de circuitos cerrados, teniendo en cuenta que la zona cuenta con varios comercios que tendrían cámaras. Pero ahora vamos a acceder a las primeras informaciones con respecto a esta denuncia con la abogada acerca de esta grave denuncia, abogada, que tiene como víctima a una adolescente, una menor de edad. Buenos días para todos. Sí, prácticamente es una menor de edad, de 17 años, en el cual yo me estoy interiorizando y agarrando la causa a partir, digamos, de esta mañana, en el cual ella se está sometiendo a su perfil psicológico. Está totalmente choqueada la menor por lo acontecido en sí, porque no, ¿verdad? En el cual estamos empezando la investigación correspondiente, gracias a Dios, el Ministerio Público está facilitando y accediendo todo también la parte de perfil psicológico. Siento que hay muchos de hoy en día, violencias familiares que se están esperando turno también, ¿verdad? Para poder someterse a su perfil. ¿Cuál sería el contexto según te explicó tu defendida? El contexto sería que, según manifiesta ella, que desde los 15 años, prácticamente este muchacho, que sabemos ya nombre y apellido, no cabe más mencionar porque ya sabemos, tipo, digamos, que le estaba coaccionando, en el cual ella no puede ni siquiera tener su pareja como novio en sí, ¿verdad? Otra pareja porque él le amenaza, según es versión de la menor. Eso es lo que tenemos por el momento. ¿Ese día qué pasó? ¿Cómo fue para que ella suba al vehículo? ¿Le citaron a algún lugar? Prácticamente le citaron, o sea que este muchacho le citó, hay mensaje de texto. Él luego le citó y cuando ella ingresa a la camioneta se encuentra con él y su pareja actual. Se percató que, bueno, prácticamente ella no veía que estaba la mujer, solamente que estaba el muchacho, ¿verdad? Al subirse en el medio del vehículo, que es una furgoneta, ahí apareció la mujer. ¿Es cierto que estaba armada esta mujer? Según ella sí, que portaba arma de fuego. ¿Cuánto tiempo ella quedó en poder de sus agresores? Y prácticamente no te puedo decir, Judith, todavía, porque me estoy interiorizando del tema. Bueno, en ese interino ella fue agredida. Ahora, ¿cuál sería el motivo, abogada? Porque es un poco confuso el episodio. La verdad que no puedo tampoco decir todavía cuál sería el motivo, ¿verdad? Pero lo importante fue lo que pasó del momento en sí. Y vamos a ir viendo también con el Ministerio Público durante la investigación en qué consiste y por qué fue todo esto. ¿Se podría contar con imágenes del circuito cerrado, abogada? Puede ser. Al menos en el momento en que ella salta de la camioneta. Prácticamente conocemos que Capupé tiene bastante circuito cerrado en el cual podemos pedir también. Y vamos a pedir, como te digo, estoy empezando. La denuncia se indica a personas en específico. ¿Vos tenés esos nombres, doctora Camano, que puedes repasar con nosotros que no sabemos todavía? Tengo específicamente, pero me reservo nomás también para dejar por favor esa parte. Bueno, ¿la víctima está acá en la fiscalía? La parte se está sometiendo a superficie psicológico porque está totalmente trastornada, traumada. en el cual me manifestó ella que prácticamente en el momento estaba totalmente en shock. Y hasta ahora peor todavía. Peor todavía porque me comentó que anoche ni siquiera pudo dormir pensando en todo lo que pasó. ¿Qué se sabe de estas personas denunciadas? ¿Todavía no hay orden de detención? ¿Nada todavía? Detenido, no. Todavía no hay nada. Gracias, doctora. No hay nada. Bueno, ahí están las palabras de la abogada Sunilda, a tuyo, con respecto a los detalles en cuanto a esta denuncia realizada por esta adolescente de 17 años, gravísimo todo. Aparentemente, ¿quién sería su rival de 27 años? Le escribió mensaje de texto a partir del teléfono de quién sería su pareja. Y la adolescente cree que se trata de él, por lo que aborda la camioneta y cuando ingresa al vehículo se encuentra con la mujer, quien según su versión estaba armada y allí adentro empezó a agredirla. Las marcas hablarían de ese momento que estamos mostrándole a usted en fotografía, pero ella recién logra librarse de ellos tras encontrar una oportunidad de tirarse del vehículo, esto en plena zona céntrica de Cacupé. Vamos a ver, reitero esto, Alexis Sol, si podemos acceder a las imágenes de ese momento, ya que es gravísima la denuncia. Totalmente. Imaginarnos, ponernos en ese contexto. Igual hay muchas consultas que, según lo dijo la abogada, se van a ir de alguna manera ya contestando en las próximas horas, ¿verdad? El trasfondo queda todavía ahí medio raro. Sin embargo, la acción de ser comprobada, terrible. 27 y 30 años, esa es la edad que manejamos, ¿verdad? De la pareja involucrada. ¿Y, pues, a menor de 17? Sí, aparentemente este adolescente de 15 a 17 años venía hablando. No sé si mantuvo algún tipo de relación extra con este hombre de 30 años, pero quien, según las manifestaciones, el adolescente no le dejaba vivir en paz. Supuestamente la venía hostigando, la presionaba y en una de esas le citó en un lugar, pero que ella concurrió, pero ni se imaginaba que cuando subía al vehículo se iba a encontrar con la pareja de este hombre y él manejando la camioneta. Imaginate vos, una emboscada prácticamente para raptarla y agredirla en ese interín. Y ella solamente se libra porque logra escapar, según su denuncia, ¿verdad? Ahora decir, bueno, veremos la identificación de ellos. La situación de esta pareja, ellos identificados, se libró una especie de orden de detención, de captura, ¿cómo viene la mano? Tenemos las identidades porque se les indican directamente con nombre y apellido en las denuncias. La mujer sería Naida, no, en este caso estamos hablando de María Isabel Aquino Goiris, de 27 años, Hilario Benítez podría ser, Hilario Medina, ¿verdad? Sería él que estaba a bordo, o sea, al mando de la camioneta, que sería la pareja de esta mujer. Los denunciados directamente por esta adolescente y su abogada. Perfecto, vamos a ver qué determinación se toma. Delicadísimo el gaso de Lessig. Totalmente, sí, analiza uno cada arista, como por ejemplo, si es que hubo una relación entre el hombre y la joven, también hay otra figura que atenta contra los derechos de las niñas y la adolescencia, que es el estupro. Sí, 15 años tenía ella aparentemente cuando empezó esta situación de acoso, incluso se podría decir, teniendo en cuenta de que es menor de edad. Judith, estamos muy atentos, apenas tengas novedades, volvemos con vos. Perfecto, volvemos con ustedes. Fue difundida a través del Twitter, el Facebook y otras redes sociales, en donde denunciaban que dos supuestas personas, o sea, dos personas supuestamente, habían accedido a la vacuna del COVID-19 o contra el COVID-19, en un puesto asistencial, en un vacunatorio, el principal, el único, del departamento de Guairá, debido a que supuestamente estas personas eran afines a Rodolfo Friedman y por eso obtuvieron el beneficio, entre comillas. La usuaria Lou Calavera es la que hace el posteo y dice, urgente en Villarrica, él es el ingeniero agrónomo, dueño de un autocentro, y su señora, Urreros de Friedman, sin ser personales de blanco ni estar en la franja de riesgo, bueno, ahí más abajo se logra ver un chiquitito, Aníbal Espínola, ex, bueno, no llegamos ahí, y su mujer, Mirna Leiva. Les menciona a ambos con fotografías correspondientes, no sé si podemos entrar en la fotografía, en fin. El Ministerio de Salud hace esta aclaración en un tuit. Con respecto a ese punto y dice, el Ministerio de Salud a través de la Cuarta Región Sanitaria, Guairá, desmiente categóricamente que ciudadanos que no corresponden al grupo de vacunación para esta etapa estén recibiendo la dosis contra el COVID-19, como circula en las redes sociales, desmitiendo de esta manera, hasta ahora no fue muy específico, ni... Claro, las fotografías que corresponden... Eso no nos hace dudar, evidentemente, del Ministerio de Salud, o sea, creo yo que inclusive la aclaración tendría que ser un poco más profunda, y para ello vamos a hablar ya en instantes con autoridades de ese punto del país, porque tengo entendido, y a propósito de esta publicación, que suspendieron las vacunaciones de manera momentánea. Doctor Carlos Barreto, ¿cómo le va? Buen día. Doctor Barreto. Sí, hola, buenos días. Ahí no escucha, doctor. Sí, estamos en actividad plena, así que disculpame, voy a tratar de estar quieto para poder conversar. Director, comentarnos acerca de esta denuncia que luego ya el Ministerio de Salud desmintió. ¿De dónde nace y las fotografías? ¿A qué corresponde? ¿Cómo se puede aclarar esto? Bueno, de hecho que nosotros ya hicimos un informe... Nosotros no manejamos, sabemos que este tema de Twitter y las informaciones falsas son el pan nuestro de cada día. Lastimosamente fuimos víctimas de esta situación lamentable, lamentable realmente, porque teniendo tantos problemas que solucionar, hay que tomarse el tiempo de aclarar algo que es absolutamente falso. Es realmente... No tengo las palabras para definir esto, ¿verdad? No sé, no puedo definir cuál es la intención. Lo que sí sabemos es que esta persona realmente se aplicó la vacuna influenza en una farmacia conocida, una cadena de farmacia nacional y fue la de la influenza. Solamente que en esa foto no se aclara que fue la vacuna contra influenza y coincide con la llegada de la vacuna contra el COVID aquí en Villarrica ayer a la tarde. ¿Motivo por el cual tuvieron que modificar el calendario de vacunaciones, doctor? No, en realidad no modificamos, simplemente pospusimos un poco el inicio porque obviamente yo esto no voy a dejar que quede así sin aclarar y sin dar la respuesta a la ciudadanía un poco por mí y un poco por el respeto de todo el personal de blanco, que es la primera línea a la que tiene que recibir. Yo no voy a admitir este tipo de irregularidades. Entonces no pospusimos el calendario, pero en realidad atrasamos el horario de inicio porque evidentemente elaboramos acta en un, como ya habrán visto en presencia de la prensa, de la Policía Nacional, de otros testigos, hicimos un conteo y efectivamente están las 380 dosis aquí en el vacunatorio. Obviamente que ya ahora se inició la vacunación y está en proceso. Claro, siempre importante aclarar porque entenderá la ciudadanía es contralor en todo este proceso de la utilización. Y eso también está a través del sitio, ¿no? El sitio web del Ministerio de Salud. Y claro, obviamente, obviamente nosotros nos basamos en directrices y todo lo que es logística, incluye todo lo que es eso desde el nivel central, las vacunas desde que llegaron. Evidentemente hay filmaciones, se recibió con la comitiva de las Fuerzas Armadas que acompañó desde la Ciudad de Coronel Oviedo hasta aquí. Una comitiva de cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de la Segunda División acompañó el ingreso hasta el vacunatorio, hasta depositar en el freezer y evidentemente quedaron de guardia dos personas de las Fuerzas Armadas. Cerrado y con custodia, es imposible, todo esto está filmado, el momento en que se guardaron las cajas, todo está filmado. Y nuevamente esta mañana hicimos el mismo procedimiento y el conteo de las vacunas. Doctor, a propósito de las vacunas, ¿cuántos médicos, personal expuesto ya fue inmunizado hasta ahora? ¿Cuántas vacunas quedan? Sí. Guairá, en esta segunda etapa, digamos, hemos recibido 400 dosis. En Guairá oficialmente, la cuarta región sanitaria, tenemos dos vacunatorios, uno en el Hospital Distrital de Colonia Independencia y otro aquí en el Hospital Regional. De las 400 fueron distribuidas de esta manera, 20 dosis en el Hospital Distrital de Independencia y 380 dosis aquí, que van a ser aplicadas según el escalonamiento. Hay un escalonamiento de acuerdo al nivel de exposición del personal de salud y obviamente eso va a ser respetado estrictamente. Hay una lista elaborada conjuntamente con nivel central, con el Ministerio de Salud. Y bueno, esas listas son controladas tanto allá como acá, monitoreadas y evidentemente se van a recibir las vacunas las personas que están expuestas. En este caso, las personas de urgencias respiratorias, internados COVID, personal de laboratorio, todo el personal que está realmente en primera línea y con mayor nivel de exposición. Director, en ese sentido siempre vamos consultando. ¿Ninguna reacción llamativa en las personas que ya se vacunaron en este inicio? Gracias a Dios. No hemos visto reacciones. Realmente no hay tampoco reportes a nivel mundial. No se reportaron casos graves de reacciones secundarias. Y nosotros aquí con la primera tanda, con las 40 dosis, tampoco las reacciones que vimos fueron mínimas, eritema, que es un enrojecimiento en la zona de aplicación, dolor, febrícula, pero no vimos ninguna reacción severa y evidentemente estamos haciendo un seguimiento. También tenemos una habilitada una planilla donde vamos haciendo un seguimiento y control de síntomas o reacciones secundarias que podrían aparecer. De hecho, el vacunatorio a propósito fue instalado en la proximidad de la urgencia, donde hay un equipo realmente ya preparado para casos que surjan complicaciones, pero hasta ahora no vimos. Y a nivel país tampoco se ha visto ninguna reacción gracias a Dios. Doctor, números de COVID en la zona, en su región sanitaria, acá en Central, Capital, Metropolitana, hablamos de situaciones a lo largo del colapso, un poco más allá, ¿cómo se encuentra la situación? Bueno, nosotros a nivel, no nos podemos destapar de la situación del país, ¿verdad? Pero a nivel comunitario, transmisión comunitaria, tenemos un promedio de 140 a 150. En realidad, el último reporte de esta semana habla de 152 casos comunitarios en Guairá, con una mayor tasa, obviamente, en Villarrica, que es la que tiene mayor densidad poblacional. Tenemos 107 casos positivos comunitarios y el resto distribuido por los distritos, ¿verdad? Eso es a nivel de la transmisión comunitaria. A nivel hospital, dentro de todo estamos bien. También, nuestra terapia sí tiene un 100% de ocupación de camas, hoy día tenemos 6 pacientes, disponemos de 6 camas, 5 pacientes COVID, un caso polivalente, entonces sí tenemos una ocupación del 100% en UTI. En sala estamos con un 50% de ocupación, tenemos 17 pacientes internados en sala COVID. En el área de urgencia respiratoria también tenemos internados, pero no están definidos todavía si están estudiando, o sea, se le realizó la prueba PCR y de acuerdo a eso van a ser distribuidos a otros servicios, ¿verdad? Generalmente vamos a estar la COVID o no COVID. La realidad que viven prácticamente todos los centros asistenciales, doctor, tienen que ver con la cantidad de personal de blanco disponible. ¿Cuál es el panorama en esa región sanitaria? Bueno, hasta ahora y como estamos, dentro de todo estamos en una situación, vamos llevando la situación bien, enfrentando bien la situación. Estamos en tratativa también con la gobernación, siempre con otras instituciones como la municipalidad, evidentemente que si hay necesidad de fortalecer el sistema de recursos humanos ya estamos trabajando en eso y actualmente estamos bien, estamos bien, las guardias están bien, tenemos cobertura de todas las guardias, de todos los servicios y también estamos preparados para ampliar este número de camas. Como te había dicho, en sala COVID tenemos 17 a 18 pacientes aproximadamente y podemos doblar esa cantidad, hay disponibilidad todavía de camas y de recursos para cubrir recursos humanos. Doctor Carlos Barreto, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente yo, este, pasamos un poco un momento muy incómodo, en este momento difícil que nos toca vivir. Aprovecho para casi, si decimos, en tono de súplica a la población que cuidemos, que pongamos en práctica los protocolos sanitarios, evitar las aglomeraciones, las fiestas, las reuniones sociales, utilizar tapabocas, sobre todo con estas dos medidas, yo creo que vamos a poder sobrellevar esta situación de una manera más tranquila. Esperemos que así sea. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. El doctor Carlos Barreto, director de la región sanitaria justamente del departamento de Guayra. Días de la mañana con 18 minutos, temperatura de 27 grados, breve pausa. Sí, ya regresamos, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Yerba Selecta, el 25 en todo el territorio nacional, temperatura de 27 grados, y lamentablemente el COVID-19 también se está llevando a compositores, a personalidades, a gente que marcó historia en el mundo de la música, por sobre todo, todo un hito. El gran compositor paraguayo Florentín Jiménez falleció en su casa. Él estaba internado primeramente en el Hospital San Roque, luego regresó a su hogar, en donde ya esta mañana se produjo su deceso. El artista nació en Incuí en 1925, fue uno de los creadores y compositores de orquestas más prolíficos del país, habiendo dirigido y producido obras, bueno, de forma incansable. Aquí vemos su presencia en uno de esos momentos, en uno de los lugares que más amó seguramente, no arriba de un escenario. Y principalmente, por ejemplo, el Teatro Municipal de Asunción, lugar en donde desarrolló numerosos conciertos, no solamente ahí, sino a lo largo de todo el país. La noticia de recientemente confirmada falleció uno de los más reconocidos compositores paraguayos, Florentín Jiménez. SIN NUELAH Parián 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hablamos ahora de esta información, dosis de vacunas que llegaron al Chaco, Paraguayo, específicamente a la zona de Mariscal Estigarribia. Imágenes del preciso momento en que llegan justamente las dosis para la inmunización de aquellos que están en primera línea de batalla contra el COVID-19 en la zona del Chaco. Uno de los puntos que en algún momento sí presentó un alto índice de casos, un repunte de casos, sin embargo ahora creemos que el panorama, comparación de otros puntos del país, quizás es el más positivo en medio del contexto que se pueda decir. Sin embargo, en otras realidades la situación sanitaria y la situación de los estados de los nosocomios allá es realmente mucho todavía por hacer y por lo que necesitan. Bueno, un alivio para el personal de Blanco que de a poco recién inicia su proceso de inmunización, Alexis, ¿no? Ya en el instante también confirmaremos la cantidad de dosis que fueron trasladadas hasta la zona, zona en la cual inclusive a mediados del año pasado y un poco más no había registrado una importante cantidad de casos. Hasta que después lastimosamente comenzaron a dispararse, como decías, a diferencia de otras latitudes de nuestro país, ahora es como que se mantiene estable la situación en el Chaco paraguayo. Vamos a consultar justamente, seguro en las próximas jornadas, la situación en el Chaco con respecto al COVID porque decimos hay otras falencias terribles en el Chaco que no podemos dejar de lado, pero la situación sanitaria es lo que vamos comentando ahora. Primeras vacunas que llegan a Mariscal Estigarribia. En la zona de Mariscal Estigarribia vamos hasta la zona de Concepción en donde también se está procediendo a vacunaciones. Contra el COVID-19 específicamente, la vacuna CoronaVac al personal de Blanco según grado de exposición son para los hospitales el regional de Concepción respiratorio, hospital distrital de Orqueta respiratorio también haciendo la aclaración y Concepción polivalente, dice la información. En total serán administradas 370 monodosis por vía intramuscular en un esquema de dos dosis con intervalo de cuatro semanas, bueno esto después de la primera, así se completa el esquema. CoronaVac previene en un 100% las formas graves de COVID, en un 78% las formas moderadas y en un 50.3% los cuadros leves según las estadísticas que se tienen a nivel mundial. Bueno, de esta manera entonces, otra ciudad, otro departamento que accede a las vacunas. Hablábamos primeramente de Mariscal Estigarribia y también ya el departamento de Concepción. Bueno, hablamos ahora de este tema, era un sábado de horas de la tarde, recuerdo que conducíamos el noticiero con Juan Carlos Usher, que se llaman a una conferencia de prensa urgente desde el Ministerio de Salud y confirmaban el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Sí, el sábado se había presentado el primer caso positivo. El primer caso positivo, sí. Y el miércoles 11 se había ya determinado hacer la conferencia, martes creo, se hace después, finalmente inicio de esta conferencia y esta cuarentena que en principio todos decíamos, bueno, va a durar un lapso leve. Por lo menos se quería hacer positivo, ¿verdad? Bueno, la primera conferencia de prensa ese sábado en la semana anunciaba la suspensión de las clases y luego unos días después ya la cuarentena total. Sí, así fue. Bueno, ahora decimos, un año después la situación sigue siendo crítica, de hecho que ahora estamos pasando por la situación más crítica, por muchas situaciones que podemos analizar. Aquí tenemos un resumen. La tarde del martes 10 de marzo del año pasado, el entonces ministro de Salud, Julio Massoleni, anunció la decisión del gobierno de suspender todas las actividades de carácter público, privado y académico. La medida fue adoptada luego de la confirmación del segundo caso positivo de COVID-19 en Paraguay. Esta determinación fue adoptada tras una reunión del Consejo de Ministros y Representantes de otros poderes del Estado. El Ejecutivo suspendió vía decreto todas aquellas actividades que pudieran representar riesgo de transmisión masiva, entre los que mencionan conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas o de carácter político. Actividades en lugares cerrados como cines, teatros y convenciones fueron suspendidos por dos semanas. Esta medida alcanzó también a las instituciones educativas de todos los niveles que paralizaron sus actividades por 15 días. Hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva, como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas, reuniones de carácter político. También actividades en lugares cerrados como por ejemplo cine, teatros, convenciones. Finalmente la suspensión de actividades educativas en todos los niveles por el término de 15 días. Actividades deportivas pueden realizarse sin público, estaremos haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces esas son las medidas que queremos presentar a todo el público, a través de ustedes, a toda la ciudadanía. Como el señor presidente ha establecido, también hay una mesa de trabajo. El presidente de la república sostuvo en aquel entonces que dichas medidas fueron adoptadas para mitigar el avance del coronavirus. Mientras tanto, Mazzolini detallaba que el segundo caso fue un paciente que tuvo múltiples contactos entre los que se encontraban dos médicos internados en un sanatorio privado de Asunción. Son medidas drásticas que no tienen ningún protocolo por ser seguramente la primera vez que se van a tomar medidas tan rígidas y drásticas. Estamos en el gran afán de mitigar el avance del coronavirus. Esta mesa de trabajo que se ha constituido hoy va a ser una mesa de trabajo permanente para darle seguimiento a los avances de la propagación o no. Esperemos que no del virus. Vamos a conversar en su tiempo por la necesidad de tomar una decisión hoy y anticiparnos y buscar una política pública preventiva. No pudimos conversar con todos quienes puedan ser afectados de esta decisión que va a tomar el Poder Ejecutivo. La cartera de salud mencionó que el Código Sanitario permite al ministerio tomar medidas para proteger a la ciudadanía. No llevó mucho tiempo para que en los días posteriores se confirmaran otros casos positivos luego de tener contacto con el segundo diagnosticado en Paraguay. Uno de los médicos que tuvo contacto con el paciente 2 terminó perdiendo la vida días después de permanecer internado. Hablamos ahora de un millonario atraco que se produjo en zona de Chaco y la víctima, una mujer excepto a Genari en este caso, y hablamos de un grupo tipo Comando, que ingresó a su vivienda para llevarse unos 40 millones de guaraníes. Cuatro delincuentes vestidos de policías irrumpieron en la vivienda de doña Ramona Espínola de 70 años, simulando un allanamiento donde supuestamente buscaban drogas. Pero lo que en realidad buscaban era el ahorro de años de la mujer, que finalmente lograron llevarse tras maniatar a sus víctimas. El caso ocurrió en el barrio 19 de marzo de Chacoí. Me preguntó por el chico que yo tengo y me dijo, no, no me pregunto lo, entró el dedo en mi pieza y la criatura estaba acostada todavía. Ah, exacto, él es acá, ujina, se upea la semana. Y este es el tiradero que hicieron. ¿Y a tu sobrino el que estaba acá? Un sobrino, sí, sí, sí. ¿Qué le hicieron a él, doña? A todos le puso manos, ¿cómo es? Le maniataron. Le maniataron así y le tiró hule verde y le digo, ¿qué es lo que sucede? Le digo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que quieren? Queremos plata, plata y droga, me dijo allá. Nosotros no tenemos plata y droga. Y pateó por mi ropero, me descompuso todo y sacó todas mis carteras y me llevó todito, todas las carteras que tenía donde tengo mi esposita. Ella puso todo acá por su espalda, todas las carteras que yo tenía. ¿Y dónde estaban esas carteras? ¿Acá en tu ropero, doña Ramona? En el ropero, ahí está el zarambí que hizo. Y después nos la veó en la pieza. ¿Cuál pieza te dejó? Este, este, la veó de hacia afuera con candado. Y se fue en la pieza de mi hijo. Te dijeron que supuestamente había una orden de por medio y todo. Yo le pregunté, ¿dónde está su orden de allanamiento? ¿Por qué no me presenta de dónde son? Y me dijo, ¿de Asunción? Pero ya la criatura estaba ahí y sacando toda la plata de la droga, la plata de la droga yo tengo siempre. A mí que se me pagó mi platita. ¿Tenían tapabocas ellos? ¿Cómo estaban? Tenían tapabocas bien grandes, así tenían, más grandes que este. ¿Tubría toda la cara? Toda la cara. Sombrero, ¿cómo estaban? ¿Qué, pues, cómo tienen? ¿Tenían chalecos y todo? Sí, tenían todo chalecos. ¿Armas de clase, mamá? Así de largo. Armas largas. Así le tenía a la criatura ahí en la cama. Le apretaba el... Le apretaba el arma. No temo, a ni qué recuerdo, a ni qué recuerdo, con esas palabras de amenazar. Éjaro y api, éjaro y api. ¿A vos no te agredieron, doña? ¿Vos estás bien? No, yo estoy bien, gracias a Dios. Y yo estaba parada y él no me dijo, no, no me voy a acostar. Hagan todo lo que quieran hacer, pero yo no me voy a acostar. ¿Cómo me voy a acostar? Todos los colchones tiraron de aquí para allá. Nosotros nomás, como si no, vaya ahí otra vez. Según vecinos, quienes fueron testigos del asalto domiciliario, los delincuentes se tomaron su tiempo para concretar el robo, dándose posteriormente a la fuga en un automóvil tipo Platts de color dorado, que tenía la chapa envuelta con una bolsa negra. Sí, a bordo de esos llevados. ¿Vos no lograste ver cómo estaban vestidos? ¿Parecían policías luego cómo estaban vestidos? Parecían policías, no. ¿Cuánto bajaron? Entre tres. ¿Otro quedó a bordo del auto? El otro se quedó en el auto. ¿Ellos no te vieron a vos? Sí, me vieron. ¿Saron o no te dijeron nada? No, no me dijeron. ¿A dónde se fueron? Se fueron otra vez. ¿Vos no le reconocí a ninguno? ¿Nunca le viste a ninguna? No, no le veo. Cerca de 70 millones de guaraníes se llevaron los delincuentes, que se habrían hecho pasar por agentes antinarcóticos, según Doña Ramona. Mismo modus operandi implementado en el asalto al empresario español. Ya se están distribuyendo a lo largo y ancho del país. Otro de los espacios en donde ha iniciado la vacunación en ese sentido es en el hospital de Barrio Obrero, en donde también se inició a la inmunización. Ahí estuvo Nata Cáceres un poco más temprano comentándonos acerca del inicio de la inmunización en ese punto. Empezamos la vacunación de todo el personal de blanco de primera línea, que serían los médicos de guardia, útiles, los médicos respiratorios que están en el área respiratoria, las enfermeras, todo lo relacionado con contacto directo de pacientes sospechosos o con coronavirus. Bueno, en esta ocasión, ¿cuántas dosis recibieron aquí? 380. ¿Es la primera vez que reciben las dosis en todos? La primera vez, la primera vez y correspondería a la primera dosis. ¿En cuanto a las vacunas que llegaron aquí, son las que fueron donadas por Chile? Son las, es la coronada, exactamente, son de mejor, digamos, almacenamiento, no necesitan tanta refrigeración, digamos. O sea, como las, sí, que es a menos 80, esto entre menos 2 y 8 grados ya es suficiente. Y están agendados, o sea, es por horario, porque tenemos que cumplir un control. Después de aplicarse la vacuna, deben quedarse por lo menos 30 minutos para que nosotros controlemos si tienen algún tipo de reacción. Bueno, ¿el personal de primera línea, como lo denominamos, son de acá del hospital o también vienen de otros hospitales de referencia? La mayor parte son del hospital. Un poquito más de 80% corresponde al personal del hospital. Y el resto, sí, médicos de referencia que también están en primera línea, AMSA y otros colegas que están tratando pacientes respiratorios. Directora, ¿qué tal la percepción del personal de Blanco? ¿Ya está dispuesto? ¿Es como que ya le perdió el miedo a esta vacuna? Y sí, la mayoría, sí, siempre va a haber alguien que tiene todavía su escepticismo o sus dudas. Pero sí, la mayoría está consciente de que tenemos que vacunarnos. Es una enfermedad que lastimosamente está afectando a una gran parte de la población y nosotros los de Blanco también estamos cayendo porque estamos muy expuestos, estamos en contacto directo mucho tiempo. Entonces, sí, la gente está tomando conciencia. Bueno, y definitivamente llegan un momento muy oportuno teniendo en cuenta las altas cifras de contagio, de personas positivas que están dando diariamente. Realmente sí. Ahora, tenemos que entender bien lo que es una vacunación y una inmunización. Vacunación es el acto de vacunarse. Lo que nosotros esperamos es la inmunización que nos vendría después de unos días. ¿Qué significa eso? Que por más que nos pongamos las vacunas, tenemos que seguir manteniendo las medidas porque de lo contrario vamos a adquirir la enfermedad. O sea, usar tapabocas, el aislamiento social, cuidarnos, eso es fundamental. No es lo mismo vacunarse que inmunizarse. 10 de la mañana con 45 minutos, temperatura de 27 grados. Es momento de decirte que pronto vas a tener que alentantes que fueron detenidos, iban de contramano sobre la calle Llegros, la intersección de Cuarta Proyectada. Envistieron contra un automóvil cuyo conductor quedó para auxiliarlos. En poder de los motociclistas se encontraron dos botellas de bebidas alcohólicas. Ambos fueron o sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados hasta el hospital del trauma. Si tuvimos conocimiento a través del sistema 911, se enfrentó a un accidente de tránsito vehicular acá en esta intersección. Llegros y Cuarta Proyectado. Se ha involucrado un motociclista con dos ocupantes, cuyo resultado es la lesión, aparentemente uno de ellos grave. El otro está, como verán, está consciente, pero con varios golpes. Y por lo que se ve, aparentemente está en estado estílico, porque se encontró después de acá una botellita de bebida alcohólica. Según testigos y el conductor del automóvil en cuestión también. Han dicho que los mismos circulaban por Llegros en contramano. Uno de ellos es Oscar Osvaldo López, el otro es Derlis Estrella Martínez. No pudimos precisar, ¿verdad?, en las condiciones en que se encuentra. No pudimos precisar, tenía pertenencia que llevaban consigo el primero, se fue ya hasta el hospital de trauma. El otro está guardando la ambulancia para ser llevado. El conductor de vehículo se llama Adrián Giovanni Nicolás Almada, mayor de edad, 26 años. ¿Él sufrió algún daño? No, no. Resultó ileso del percance, han dicho, se nota también. Yo venía por cuarta y la moto me salió en contramano, sin luz, sin casco, y no tuve más que investirle. Quise frenar, pero ya era imposible. Pero al bajarme me pregaté que estaban alcoholizados los muchachos, pero igual intenté asistirle. Igual vamos a dar la asistencia ahora, vamos a acompañarla hasta emergencias médicas, y que todo lo que necesiten no le va a faltar. Sin mirar, venía en contramano, sin casco, sin luz, y que esto es contramano, y se giró, yo intenté frenar, pero ya fue imposible. ¿No existen como tantos conductores que se dieron en la fuga tras un accidente? ¿Qué haces? Me quedé y intenté auxiliar. Mi auto estaba destrozado también, ¿verdad? Pero lo bueno es que una vida, yo en un momento me asusté, pero una vida humana creo que también se van a recuperar, eso es lo importante. ¿No te pasó nada? Gracias a Dios, no, y gracias a Dios yo tampoco, porque la vida es sobre todas las cosas lo más importante. Bueno, antes de seguir hablando de otras noticias, vamos a comentarte este consejo que tienen desde Bristol para vos, que querés aprovechar esta semana y comprar los artículos disponibles con estas mega ofertas. Esta es la semana de televisores, y vas a poder acceder, por ejemplo, a esta TV LED de 32 pulgadas. Y nueve grados, o sea, más temprano nosotros conversábamos con el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de nuestro país, y es con relación a la ocupación de camas que ya está llegando al límite también en ese sector. Exactamente. Toda la realidad que se vive en el sector privado también, bueno, más temprano en esta entrevista. Y están casi totalmente ocupadas. Realmente, en estos últimos días, se incrementó enormemente, y en este momento estamos con más del 90% de ocupación de camas. No, nos estamos refiriendo exclusivamente a las camas puestas a disposición del Ministerio de Salud por parte del sanatorio. Son 78 camas que diferentes sanatorios puso a disposición del Ministerio. Sí, estamos hablando de ese punto de vista. 78 camas, de las cuales están ocupadas, doctor, ¿cuántas? Y 69, 70 camas. Pero eso va variando conforme pasan los días, las horas, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Esto realmente, la semana pasada nomás, estábamos en el orden del 50% de ocupación de estas camas, ¿no? Y hoy estamos a más del 90%. Diferentes sanatorios contrataron con el Ministerio, ¿no? Sobre una determinada cantidad de camas. Pero, por cierto, en estos últimos días, ya incluso se incrementó esa cantidad en algunos sanatorios que ya pusieron más camas a disposición del Ministerio y van siendo ocupadas en su totalidad casi a la fecha de hoy. Bueno, el contrato establece un precio fijo y con toda la cantidad de insumos, medicamentos, etcétera, que cada paciente necesita. Digamos que en el sanatorio y en los sanatorios no hay en este momento falta de insumos ni medicamentos. Si bien no es fácil conseguir, bueno, se rebuscan y se está cubriendo la cantidad. Y desde luego que ningún paciente de estos derivados del Ministerio a los sanatorios privados deben pagar nada por esa atención, porque está previsto en el monto fijo la utilización de todos esos insumos y medicamentos. Está previsto en el convenio y los sanatorios tienen su stock para seguir prestando servicio a duras penas, por cierto, pero no hay denuncias de faltantes hasta el momento. De hecho, ya se está ampliando. Varios sanatorios ya están internando un poco por encima de lo que había inicialmente puesto a disposición del Ministerio. Pero esto tiene un límite, claramente. No hay tantas camas como para pensar que esa oferta puede ser ilimitada. Al contrario, es muy limitada y estamos prácticamente al colapso también de las camas de terapia en el sector privado en este momento. Bueno, los sanatorios, digamos, hicieron esto en base a la disposición de camas que cada uno de ellos tiene. No todas esas camas fueron puestas a disposición del Ministerio. Y se supone que cada sanatorio tiene previsto esa situación. Se estableció un monto fijo con el Ministerio de 13 millones de guaraníes por la atención de estos pacientes con COVID por día. Y eso es hipo y, bueno, cada sanatorio hace su trabajo, digamos, y su disposición de insumos y medicamentos. Y eso es lo que deben repetir al Ministerio para cobrar. Una sala normal, cama en sala normal, ¿cuánto cuesta por día? Entiendo que es de 6 millones. Hasta la asunción al cargo del nuevo presidente del Consejo Directivo del Ministerio, en este caso del Instituto de Previsión Social, el doctor Bataglia. La institución, una gran institución como el Instituto de Previsión Social y que podamos seguir aunando esfuerzos en conjunto con el Ministerio de Salud para salir de este problema en el que actualmente nos encontramos. Te damos toda la fuerza, la energía y las ganas para seguir trabajando en equipo como ya veníamos trabajando. Y te deseo ante todo el éxito del mundo. A continuación, señoras y señores, de aquí las palabras del señor presidente entrante, el doctor Vicente Mario Bataglia. Señor ministro, muchísimas gracias por sus palabras. Antes que nada, quiero agradecer al gobierno nacional en nombre del presidente de la República que me ponga con esta distinción de hacerme responsable de una institución tan importante en un momento tan difícil. Yo sé que los esfuerzos que se están haciendo en el área de salud, desde el Ministerio de Salud y desde el IPS, son muchos y ya han tenido muy buenos resultados, pero tenemos materia pendientes. Y esas son las que vamos a seguir trabajando para terminar de resolver de la mejor manera todos los problemas que aquejan hoy a nuestra población. En un momento, como bien dijo, señor ministro, difícil. El escenario que nos toca enfrentar es muy complejo por la presencia de una enfermedad que abarca no solamente el área de salud, sino que incide en todas las áreas del ser nacional y eso hace que sea todavía mucho más complejo su manejo. Pero estoy seguro que trabajando en equipo como lo venimos haciendo, con una institución de la que también soy hijo desde hace muchos años, casi con la misma antigüedad que estoy en el Instituto Provisión Social, la conozco, la aprecio, la respeto, y vamos a seguir honrando la confianza que depositaron en nosotros, buscando los caminos para satisfacer las necesidades de salud de nuestra población, que no son pocas y que son agobiantes. Muchas gracias. Bueno, le das palabras al señor Vicente Mario Batalía Barra Rujo, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Provisión Social, IPS. A continuación, necesitamos a su excelencia, señor presidente, a ponerse de pie para el saludo oficial y la conozco. El acto protocolar, como corresponde, cambios y cambios, ¿eh? Ahí va el saludo con el puño en este nuevo contexto de COVID, el nuevo titular de IPS, ¿eh? Bueno, destacar y recordar también que no solo se trata de un servicio social, el médico que provee el Instituto de Provisión Social, sino también está la parte de la dirección del aporte obrero patrónal, los aportes jubilatorios, o sea, es un conjunto de situaciones que deberá administrar el nuevo titular del IPS. Que desafío, ¿eh? Sí, desafíra. Y más en medio de todas estas denuncias, situaciones, irregularidades que también se presentan. Bueno, vamos avanzando, tenemos más información siempre en vivo. Vamos hasta el Hospital de Clínicas. ¿Qué está pasando con el sindicato, Nata? Sí, ¿qué tal, Alexis? El saludo para Sol, también para todos los televidentes. Ya estamos aquí en el Hospital de Clínicas, donde se ha convocado a una conferencia de prensa. Vamos a conversar ya con el licenciado César Méndez, el expresidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Así mismo, llamamos a esta conferencia de prensa para hacernos sentir. Nosotros fuimos punta de lanza para empezar a denunciar la falta de insumos, medicamentos reactivos, la falta de asistencia a nuestros pacientes polivalentes y también a nuestros pacientes respiratorios. Y necesitamos que este nuevo capitán, que este nuevo ministro, se ponga la casaca, se ponga los pantalones, se ponga la casaca de la selección paraguaya y que se vean los cambios. En el hospital, la Facultad de Ciencia Médica, Hospital de Clínicas, no notamos todavía ningún cambio de timón. Siguen faltando los insumos, los medicamentos, los reactivos. Hasta ahora en nuestro laboratorio no podemos procesar las muestras del COVID y muchas otras muestras. El hospital está prácticamente desabastecido de lo que es los antibióticos. No tenemos meropene, no tenemos tazonan, no tenemos levofloxacina. Todos los medicamentos caros no tenemos. ¿Y de qué le sirve al paciente, al humilde paciente? Porque el hospital de clínica es un hospital de referencia nacional. El hospital del pueblo, el hospital de los pobres, la clase media, la clase alta, porque todo lo que no reciben asistencia en los otros centros, caen en el hospital de clínica. Acá tenemos a un paciente del IPS, por ejemplo, que trae también su denuncia, que después le vamos a escuchar. Entonces, el hospital de clínica tiene que tener un trato preferencial. No puede seguir siendo tratado como un puesto de salud. Nosotros tenemos solamente 100 contratos, lo que es Fuente 20, y es un hospital enorme que se habilitó un pabellón de contingencia respiratoria, que ahí nomás luego se está utilizando más de 500 personales. Se ampliaron las camas, se ampliaron las camas de terapias, y no tenemos respuesta del Ministerio de Salud. Por eso le pedimos al nuevo ministro, este es el momento que tenemos que notar ya ese cambio de timón, que realmente se van a hacer cosas diferentes y a favor de nuestros pacientes. Eso es lo que pedimos, asistencia para nuestros pacientes y más contratos, porque los compañeros se están cayendo. Hoy se murió otra colega en Alto Paraná. Acá tenemos muchos compañeros que están internados, están en terapia. La semana pasada ya saben que enterramos a dos compañeros de blanco. Entonces, asistencia del gobierno. Si los soldados se caen, tienen que tener también sus antibióticos, su antiviral, que está más de un millón ochocientos mil, y ahora mismo no tenemos ningún tipo de asistencia. ¿Quién le cuida a quien nos cuida? Es la pregunta. Y por eso estamos llamando. No estamos sintiendo la presencia del Estado, no estamos sintiendo la presencia del Ministerio. Y por eso, ellos recibieron más de mil seiscientos millones de dólares del Congreso. Recibieron donaciones. ¿Y dónde está la plata? Si ahora que estamos en el pico más alto, en el nivel más alto de contagio, no están llegando. ¿Cuándo va a llegar? Ya no podemos seguir esperando. Los pacientes están sufriendo, están gastando hasta lo que nos tienen para poder salvar la vida de sus pacientes. Y nosotros no podemos seguir siendo cómplices. Nosotros desde el año pasado venimos denunciando. En diciembre hicimos una última movilización y el Ministro de Salud, en representación cuando eso, el Vice Ministro, se comprometió en hacer una mesa de trabajo para que no lleguemos en este extremo de estar movilizando y exponiéndonos doblemente el personal de Blanco. Nunca se instaló y hoy reiteramos otra vez, ahora está llegando nuestro secretario para reiterar el pedido de la instalación de la mesa de trabajo y que contemos con las herramientas para trabajar tranquilamente. Este grito desesperado, ¿a qué los lleva finalmente por la falta total de insumos, incluso decías vos, de medicamentos caros? Así mismo, en el hospital de clínica, al revés la situación. ¿De qué nos sirve tener el punzocat, el guante, la jeringa, si los pacientes están comprando los más caros? Los antibióticos que están por los 300, 200, 500, los antivirales que cuestan 1 millón 600, 1 millón 800, los laboratorios, los estudios complejos, la muestra para el COVID está a 500 mil el más barato. Entonces, eso tenemos que procesar acá en la institución, tenemos los profesionales, tenemos la infraestructura, falta una pequeña inversión que el Ministerio de Salud tiene la plata, voluntad lo que falta. Son 100 millones de guaraníes que se tiene que invertir y acá se va a poder procesar, acá se va a poder dar soluciones a nuestros pacientes. El licenciado, también considerando que la cuestión presupuestaria es de larga data aquí en el hospital de clínica y también la cuestión del presupuesto de la UNA, de la cual dependen ustedes, ¿cómo va esa cuestión? ¿Ustedes siguen insistiendo en eso con el Ministerio de Hacienda? Esta era una magnífica oportunidad, porque en una pandemia la cabeza del sistema de salud es el ministerio. De hecho, el sistema de salud dice que el ministro es la cabeza, pero más todavía en una pandemia, cuando el Congreso le da tanta plata para el ministerio, para que administre, y el hospital de clínica es un componente, un eslabón muy importante de ese sistema, esta era la oportunidad para fortalecer. Estamos en San Lorenzo, en la zona central, es el corazón de la zona central, y teníamos que tener las herramientas, los recursos, y teníamos que recibir mayor asistencia. Los compañeros hoy están cayendo, los compañeros hoy no pueden ir de vacaciones, los compañeros están con enfermedades mentales, están en depresión, están en estrés, porque están haciendo doble y triple turno, porque no hay reposición de personal. Esa es la situación que se está viviendo, y a la par tenemos que estar también sosteniéndole emocionalmente a los familiares que no tienen más recursos, porque todos están gastando de su bolsillo. ¿Qué van a hacer si no hay respuesta? Nosotros le damos una semana de tiempo al nuevo ministro, y si no hay respuesta vamos a seguir con la movilización. Nosotros hemos iniciado estas movilizaciones justamente porque no había nada en los hospitales, y la decepción clínica es peor. Entonces, esa es la postura, estamos hablando con todos los gremios, todos los sindicatos, estamos unidos en un solo idioma, en ese punto. Entonces, estamos esperando respuesta concreta a los problemas concretos que ya le presentamos con senda, notas, que hasta ahora no hay ninguna respuesta. ¿La movilización también profundiza más? La idea crítica a la situación sanitaria. Claro, porque sí o sí... Bueno, ya en instantes retomamos la comunicación con Nata desde el sindicato, específicamente del hospital de clínicas, haciendo esta serie de reclamos, tanto a la universidad, como también al Ministerio de Salud. Importantes reuniones que se están llevando a cabo y vamos con Blanca López, quien nos va a comentar la situación. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Y bueno, como cada jueves, es reunión en el comando en jefe, el presidente de la República, con todo el cuerpo castrense. Esta vez hay una diferencia, porque las reuniones suelen ser un poco más temprano. El presidente de la República estuvo en Buru Villaroga. Ahí vemos a Juan Ernesto Villamayor, saliendo raudamente de donde se encontraban reunidos. El presidente de la República llegó 10 y cuarto de la mañana aproximadamente. Posteriormente llegó Guillermo Sequeira, el director de Vigilancia de la Salud, en el mismo vehículo que se trasladaba Hernán Juteman, el jefe del gabinete civil. Posteriormente llegó Federico González, el director de Itaipú, perdón, Federico González, y también supuestamente estaría el ministro de Salud, cosa no confirmada, y lo que llamó la atención es la llegada de Juan Ernesto Villamayor, ya que en estas reuniones habitualmente solo participan los miembros del gabinete, no otras personas. Sin embargo, en estos momentos acaba de retirarse Juan Ernesto Villamayor del comando en jefe. El presidente de la República sigue aún reunido con el ministro de Defensa, los demás ministros, los miembros del gabinete civil, y vamos a ver generalmente cuando el presidente viene en el comando a un jefe, muy raras veces da declaraciones a los medios de comunicación. En tanto y en cuanto nosotros nos mantenemos en este sitio destinado para los medios de comunicación, desde esta suerte de balcón al costado del edificio del comando a un jefe. Vamos a ver si hay algún vocero dentro del equipo que está reuniéndose con el presidente de la República para ver qué determinaciones tienen en estas horas, compañeros. Bueno, bueno, gracias Blanca. Estamos evidentemente muy atentos a esa información. Será hasta el próximo contacto. Hasta luego. Es momento de hablarte de esto. Ya se confirmaban que las clases van a continuar de acuerdo a la situación epidemiológica, una situación que se irá analizando. Ahora se desarrolla una reunión importante. Exactamente. Teniendo en cuenta la realidad de una gran cantidad de instituciones educativas en diversos puntos del país, aquí en Central, más de 50, más de 50 a nivel país, me corrijo, y una situación que podría ser aún más preocupante en tanto no se tomen medidas restrictivas, según lo que piden quienes conforman el sistema educativo, organizaciones tanto de padres, docentes, directivos, educadores en general, que piden el cese de clases presenciales. Estamos muy atentos a la reunión entre el MEC y los representantes de la Federación de Educadores del Paraguay. Bueno, mañana también, en donde recién veíamos, o nos confirmaba Blanca López, Sequera se reunía con el presidente de la República. Tenemos entendido que ya se retiró del sitio sin brindar declaraciones, pero veremos si es que a esto se concluye con alguna información para la ciudadanía. Recordar que Sequera fue uno de los principales promotores en su momento, el año pasado, de la cuarentena total, o sea, ya recomendado en base a aceleramiento. Exactamente. Para el autor de eso. En clínicas se movilizan personales de blanco, exigiendo a las autoridades respuestas, principalmente insumos, para poder trabajar de manera digna en medio de este contexto. Seguimos en alerta roja. Movilizaciones hoy continúan hasta ahora, si bien ayer ya se daba en reducido o reducida cantidad de personas la movilización, se pretende inclusive reagrupar y que una con mayor fuerza se realice nuevamente el viernes, el after office revolucionario. Exactamente. Bueno, y con esto nosotros vamos cerrando edición matinal, agradeciendo su preferencia e invitándoles a que no se muevan de este canal. De nuestra parte es todo. Espera hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!